Mis queridos hermanos, hoy estoy emocionadísimo con lo que voy a compartir con ustedes. Estoy súper anonadado. Creo que esa es la palabra más cercana a lo que estoy sintiendo en este momento. Anonadado, impresionado, maravillado. No sé, me quedo corto con esas palabras de lo que el Señor me ha venido mostrando en estos días para compartir con ustedes hoy en este mensaje que vamos a compartir, que viene a ser probablemente el cierre de estos dos mensajes anteriores que hemos tenido. Y digo probablemente porque el Señor a veces nos sorprende y nos da todavía más, más todavía de lo que estamos recibiendo. Nos puede sorprender aún más de lo que nos da. Pero es que yo hoy me siento como que no puedo más. Es como que mi pecho me explota, mi cerebro. Hoy le decía, estaba terminando de armar el mensaje y le decía al Señor, estaba solo aquí en la oficina y decía, Señor, me estás explotando el cerebro, papá. Le decía, me estás explotando el cerebro. Era una cosa tan tremenda, tan tremenda, lo que el Señor me iba mostrando a través de su palabra, que por eso no tengo, es inefable poder ponerlo en palabras, no puedo, lo que he sentido, los sentimientos que me embargaron en el momento en que yo estaba preparando esta palabra. Me embargaron sentimientos tremendos de estar sumamente maravillado por lo que Dios nos expresa en su palabra, por la grandeza de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver en esta tarde, en esta palabra que he titulado, La palabra profética de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Algo parecido al título del anterior. Pero esta tiene una especificidad. Es decir, estamos hablando de la palabra profética de Dios. La palabra profética de Dios permanece para siempre. Ese es el título que vamos a colocarle a este mensaje para que podamos hoy compartirlo desde las Escrituras. Y recuerden, siempre les digo, estén preparaditos allí con anotadores y demás, aunque después el mensaje se va a editar y se va a subir al canal de la Iglesia. De todas maneras, es muy bueno como método de aprendizaje para la escucha activa. ¿Recuerdan que el primer mensaje de estos tres nos hablaba de la importancia de la escucha activa de la palabra de Dios? ¿Sí? La escucha activa, poniendo nosotros toda la atención, concentrándonos plenamente en lo que vamos a recibir. Y para eso vamos a ir tomando notas también, ¿Sí? En los anotadores. Vamos a ir tomando nota de los versículos bíblicos, de algunos conceptos, de algunos títulos importantes, de algunas partes del mensaje que nos llegue al corazón. Es importante que estemos preparados para eso. Porque de esa manera vamos escuchando activamente, escuchando, poniendo toda nuestra atención a la palabra y va cayendo en buena tierra la palabra, ¿Sí? Y la palabra que cae en buena tierra es una palabra que traerá fruto en nuestra vida a 30, 60 y a 100 por 1. Es decir, es una palabra que traerá crecimiento. Es una palabra que fructificará en nuestras vidas para beneficio de nosotros los oyentes, para beneficio de nosotros los que creemos en la palabra de Dios. La palabra no solamente se debe oír, la palabra se debe escuchar. Y eso nos quedó claro en esta serie de tres mensajes. Nos quedó claro que tenemos que escuchar. Pero una vez que escuchamos la palabra, la tenemos que retener, ¿Sí? La tenemos que creer y retener en nuestras vidas. Entonces, vamos a entrar en este mensaje. Dijimos entonces, título de la palabra, la palabra profética de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra? La palabra profética de Dios permanece para siempre. Muy bien. El texto de Mateo, el texto de Mateo, 24-35, son palabras de Jesús. Son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo 24-35, después que Él profetizó una serie de eventos y acontecimientos que iban a acontecer, que iban a suceder, dicho sea de paso, o valga la redundancia, a futuro. Pero no un futuro tan lejano, sino un futuro bastante cercano, puesto que allí, el Señor Jesucristo, la primera profecía que dice es respecto del Templo de Jerusalén. Y cuando habla respecto del Templo, el Señor Jesucristo dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. ¿Recuerdan eso? No quedará piedra sobre piedra en este lugar. Esa palabra, dicha con tanta exactitud por nuestro Señor Jesucristo, se cumplió a cabalidad en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano arrasó con todo lo que era Jerusalén. Allí fue cuando fue derribado el Templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra de aquel impresionante templo que había sido la reconstrucción del Templo Salomónico por medio de Herodes el Grande. Una cosa increíble que sucediera y así tal cual como Jesús lo profetizó, con esa exactitud, así aconteció aquel evento. Después de esto, Jesús da otra serie de palabras proféticas dentro de este mismo capítulo 24 y acontecimientos proféticos que vendrían por delante en cumplimiento y en relación con el pueblo de Israel. Y a modo de conclusión, una vez que cierra estas profecías, el Señor Jesucristo dice estas palabras, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, vamos a ir a la siguiente placa. A ver, ahí estamos. Y nos vamos a introducir en el mensaje mencionando algunos comentarios o algunos interrogantes que presentan aquellas personas que con un pensamiento intencionalmente intelectual se preguntan o dicen ¿Por qué debería un hombre del siglo XXI creer en esta Biblia como que es este libro, la palabra de Dios? ¿Por qué no otro libro? Hay tantos libros sagrados y religiosos escritos a lo largo de la historia. Hay bibliotecas llenas de libros. ¿Y por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios y aquellos otros libros no son de inspiración divina? Algunas de estas frases son como estas que vemos aquí. Aquí vemos solamente cuatro. Dicen algunos hombres Yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios porque la escribió un hombre. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de comentarios? Yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios porque la escribió un hombre. Bien, lo primero que tenemos que decir ante un comentario semejante a aquella persona que se supone o presupone que es un intelectual el que está hablando deberíamos invitar a esta persona pensante justamente a que investigue más profundamente la historia de la Biblia. Y se va a dar cuenta que la historia de la Biblia es impresionante desde el punto de vista precisamente cronológico en el tiempo porque el primer libro de la Biblia fue escrito hace 3.500 años atrás. hace 3.500 años atrás. Estamos hablando entonces cuando el hombre estaba dejando atrás la prehistoria y comenzaba lo que nosotros conocemos como la historia. Recordarán ustedes cuando estudiábamos aquellas cosas en el colegio que la historia y la prehistoria se dividen en el tiempo por la aparición de la escritura. Cuando aparece la escritura cuando el hombre inventa los primeros acuñamientos cuneiformes cuando el hombre comienza a acuñar los primeros mensajes como en códigos cuando aparece la escritura es entonces cuando se parte la prehistoria de la historia. Allí comienza la historia. Es decir entonces que en la génesis de la historia de la humanidad hace 3.500 años atrás cuando aparecía la escritura se escribe el primer libro de la biblia el libro de Job. 3.500 años atrás se escribe el libro de Job. Allí comienzan a aparecer luego más tarde los siguientes libros de la biblia entre ellos vamos a encontrar en nuestros primeros libros de nuestra biblia lo que se conoce como el Pentateuco. Esta palabra Pentateuco significa simplemente cinco libros. Estos cinco libros se atribuyen a la autoría de Moisés y de allí en adelante comienza el relato y la historia desde Génesis la creación del universo la aparición del hombre en la tierra y demás empieza a aparecer luego toda la línea sanguínea descendientes de Abraham que fue el que recibió la promesa el primer patriarca que recibe de las promesas de Dios que más tarde al finalizar el mensaje vamos a hablar un poquito de eso. Abraham Jacob perdón Abraham Isaac Isaac papá de Jacob Jacob papá de los doce padres de las doce tribus de Israel y luego por la línea sanguínea de la tribu de Judá llega hace dos mil años atrás como dice Gálatas 4.4 llegado el tiempo del cumplimiento Dios envió a su hijo Jesucristo nacido de mujer nacido de mujer nacido bajo la ley amén muy bien este libro maravilloso entonces no fue escrito por un solo autor está históricamente comprobado que la biblia ha sido escrita por más de 40 autores 40 autores como mínimo fueron los que elaboraron este libro inspirado por Dios y más tarde vamos a ver por qué digo inspirado por Dios 40 libros que se tardaron en escribir todos ellos 1500 años aprox 1500 años se tarda en escribir todo el compendio de los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras biblias de distintos autores de distintas épocas de distintos tiempos de distintas clases sociales entre ellos podemos ver hombres letrados y hombres iletrados hombres del vulgo y hombres muy doctos como el apóstol Pablo pero también vemos a un duro pescador a un rudo pescador como Pedro como Juan como Jacobo vemos distintos tipos de personajes a lo largo de la historia de la Biblia que fueron escribiendo palabra inspirada de Dios reyes profetas sacerdotes distintos tipos de personajes que cuando nosotros aquellos que nos hemos dedicado de verdad a estudiar las escrituras quedamos realmente asombrados al ver como hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis hay un un tema central y hay un personaje central desde Génesis hasta Apocalipsis el tema central es la el plan de salvación del hombre el plan que Dios estableció desde Génesis 3.15 en adelante el plan de salvación de Dios para el hombre y el personaje central de toda la escritura es nuestro Señor Jesucristo todos los libros de la Biblia son cristocéntricos cristocéntricos por eso el Señor Jesucristo dijo que a los de su época les dijo busquen en las escrituras indaguen las escrituras inquieran en las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí las escrituras son las que dan testimonio de mí dijo el Señor Jesucristo entonces para aquella persona que dice la Biblia la escribió un hombre realmente está muy lejos de aquello que está históricamente reconocido número uno número dos hay quienes dicen yo no creo porque es un libro lleno de leyendas y mitologías bien muéstrame una le diría a esa persona muéstrame una y yo le voy a mostrar una cantidad de historias que tienen lo que se denomina historicidad legal es decir que hombres de las ciencias y del conocimiento en el área arqueológica paleontológica antropológica que han estudiado distintas ciencias que han estudiado hechos entre paréntesis mitológicos o leyendas ¿sí? se han dado cuenta y han comprobado que efectivamente aquellas leyendas o mitos entre comillas no son otra cosa que la verdad misma uno de los descubrimientos de una de las leyendas más fantasiosas de la biblia diría una persona este tipo de persona es por ejemplo cuando el mar rojo se abrió y se tragó los carros de faraón cuando el pueblo de israel salía de egipto y cruzó el mar rojo en seco eso parece un cuento de ciencia ficción dicen algunos eso es una leyenda eso es un mito bien eso se sostuvo por mucho tiempo en la mente de muchas personas hasta que hace no mucho tiempo atrás se descubrieron los carros del faraón en el fondo del mar de ese lugar donde cruzó el pueblo de israel ya se conoce arqueológicamente hablando se conoce el punto donde cruza el pueblo de israel a la otra parte al frente del mar rojo a la orilla del frente y en ese lugar los buceadores que estuvieron investigando encontraron las ruedas de los carros de faraón hay muchas ruedas con sus ejes que han sido todas invadidas y colonizadas por distintos como se llaman estos corales los corales han sido llenos y colonizados de corales pero hay una rueda una rueda que todavía está allí en el fondo protegida en este momento está protegida como un monumento de la humanidad como algo protegido por la humanidad es una rueda de oro que está en el fondo del mar y que no tiene nada de coral porque el coral no se pega en el oro no se pega en el oro entonces la rueda se ve bien clara y definida y aún brilla el oro de aquella rueda en el fondo del mar donde cruzó Israel leyendas y mitologías si aquella leyenda que es la más fantasiosa de todas que parece ciencia ficción hoy se comprobó que es verdad desde el punto de vista científico pues entonces ¿en qué quedamos? ¿dice o no dice la Biblia la verdad? ustedes lo pueden buscar eso ¿sí? hoy en día todo esto está a disposición de todo aquel que tiene internet pueden googlear por ejemplo pueden buscar las ruedas del faraón en el fondo del mar rojo y van a aparecer unos videos en youtube donde está la investigación científica hecha por estos buzos y que hay un ministerio que se llama Rudo Despertar con Michael Rood que es el que presenta inclusive también en un programa especial este descubrimiento tan extraordinario otras personas dicen ¿por qué debería un hombre del siglo XXI guiar su vida por medio de un montón de papiros viejos? ¿sí? bien hoy vamos a ver por qué otros dicen la Biblia es un libro religioso la Biblia es un libro religioso y las religiones han sido creadas por el hombre para su dominación por medio del miedo ¿tiene algo de cierto eso? las religiones han sido creadas por los hombres para la dominación de los hombres por medio del miedo sí señor eso es así ¿por qué? porque desde que el hombre es hombre si estudiamos la historia de la humanidad y sus primeras agrupaciones sociales ustedes van a ver que en los primeros grupos humanos lo que se eligió para poder organizarse lo que se eligió fue un rey un líder pero el líder se dio cuenta a corto plazo de que la influencia que él podía ejercer sobre los súbditos no era suficiente si no había una si no se alimentaba un pensamiento mágico en las poblaciones primitivas y allí aparecieron los primeros sacerdotes de las primeras deidades los primeros dioses falsos dioses e ídolos que siempre estaban enojados con la humanidad y siempre estaban ahí a punto de castigar y partirle la cabeza al hombre de las cavernas y entonces había que calmar la ira de los dioses con sacrificios hasta sacrificios humanos hasta sacrificios humanos eso me imagino que todos habrán escuchado hablar de eso aún acá en Sudamérica tenemos nosotros la historia de los pueblos originarios como se les dice principalmente en México donde grandes altares sangrientos altares servían a los dioses y donde las víctimas humanas eran ofrecidas allí en sangrientos y cruentos sacrificios eso es conocido por todo el mundo y usted puede prender su televisor y poner History Channel y le va a aparecer una cantidad de documentales que hablan de ese tipo de cosas ¿sí? bien entonces ¿las religiones fueron inventadas para eso? lamentablemente sí y una de las peores cosas que le ha pasado al ser humano es la invención de las religiones porque en nombre de las religiones se han producido lo que se ha llegado a llamar las guerras santas las guerras santas ¿han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿las guerras santas? las guerras santas es el choque de religiones de grupos antagónicos de hombres que practican ciertas creencias y que en nombre de su religión comienzan a conquistar territorios por eso ustedes habrán escuchado hasta el día de hoy hablar del conflicto del Medio Oriente eso se puede ver todos los días también en los noticieros el pueblo islámico contra el pueblo de Israel que está Israel y la mente de los sionistas están queriendo conquistar el territorio antiguo primitivo que tenía Israel conquistado en la época bíblica pero resulta que está ocupado por otras personas de origen árabe y de creencia islámica están ocupados esos territorios entonces hay estos días atrás ustedes habrán visto en las noticias como cohetes eran enviados a Jerusalén y la cúpula de hierro con los misiles dirigidos desde Israel apagaban y explotaban en el aire todos esos cohetes lo pueden ver también lo pueden googlear lo pueden encontrar y pueden asombrarse de lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente bien esas guerras santas han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad toda la historia de la humanidad está teñida de sangre por causa de las guerras santas santas entre comillas obviamente porque eso de santo poco y nada desde la santidad bíblica entonces ¿qué es la religión? fíjense el concepto de la palabra religión conjunto de creencias religiosas de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad un dios o varios dioses ese es el concepto de la palabra religión entonces si analizamos este concepto podemos ver que son una cantidad de normas ritos y ceremoniales que establece el hombre para llegar a sus deidades como dice el concepto resulta que el cristianismo no es una cantidad de normas de comportamientos de regulaciones y de cosas que hacer y que no hacer y de mandamientos de hombres para poder llegar a nuestro dios no es todo lo contrario el cristianismo es dios llegando al hombre dios buscando al hombre que era el que estaba perdido dios viene al hombre filipenses capítulo 2 versos 5 al verso 11 dice que jesucristo siendo en forma de dios el hijo de dios no escatimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo de su deidad se despojó a sí mismo y se hizo hombre y estando en condición de hombre se hizo siervo y como siervo fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz amén entonces aquí vemos en ese pasaje bíblico como es que dios se hizo hombre y vino a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido era nuestra relación con él y nosotros junto con esa relación entonces la religión en todo caso si se le quiere llamar la religión cristiana no es una iniciativa terrenal en búsqueda de lo divino es todo lo contrario es una iniciativa de dios en busca del hombre terrenal que estaba perdido ¿me explico? por otra parte es cierto también que las religiones han trabajado dominando las multitudes que tienen pensamiento mágico un pensamiento simple respecto de la divinidad que no tienen conocimiento real de quien es dios esas religiones han trabajado con la culpabilidad en el hombre entonces el hombre religioso vive cargando una culpa por siempre y jamás a lo largo de toda su vida porque nunca cumple con los requisitos divinos y siempre hay alguna razón por la cual dios tiene que castigarlo de alguna manera sin embargo nosotros vemos en la palabra del señor que dios a nosotros no quiere no quiere que nosotros carguemos con culpa por el contrario dios quiere que nos quitemos la culpa de encima arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo responsable de nuestros actos a partir del arrepentimiento y regreso a la casa del padre a través de la persona del señor jesucristo su hijo es decir dios no quiere que nosotros seamos o nos sintamos llenos de culpas todo lo contrario el vino a quitar la culpa por medio del lavamiento por la sangre del señor jesucristo que quitó todo pecado en nosotros puede decir amén cuando yo digo puede decir amén me encantaría que levante su mano así por lo menos y me diga amén pastor amén estamos ahí estamos atentos estamos escuchando esto esto está fuerte esto está tremendo lo que estamos allí entendiendo gloria a dios muy bien avancemos a esta altura de los de los de los grandes descubrimientos y acontecimientos científicos dicen algunos no podemos seguir creyendo en un libro medieval algunos le dicen así a la biblia no entienden nada obviamente porque medieval es de la edad media y el libro que nosotros conocemos por biblia la palabra de dios dijimos ya que es de hace 3500 años atrás es un libro medieval que más tiene que ver con el oscurantismo que con la razón hay personas que encaran una descripción de la biblia de esta manera bien que quiere decir oscurantismo que quiere decir oscurantismo el oscurantismo es una oposición sistemática de a la difusión de la cultura eso es oscurantismo número dos es la defensa de ideas o actitudes irracionales y retrógradas eso es oscurantismo eso es lo que justamente estuvo prevaleciendo gracias a la religión no al cristianismo sino a la religión desde los años 340 en adelante hasta el siglo XV exactamente 977 años años es a lo que se le llama el milenio del oscurantismo ¿qué sucedió en ese milenio del oscurantismo? el pensamiento científico fue apagado el pensamiento crítico fue perseguido la razón fue atacada ¿por quiénes? por el clero religioso que predominaba en aquella época debido a eso es que hoy en día hombres de ciencia culpan al cristianismo de haber apagado el pensamiento científico durante mil años pero resulta que eso que los hombres de ciencia de hoy llaman cristianismo no es cristianismo eso es específicamente catolicismo romano esa es la historia de la iglesia católica apostólica y romana me llama la atención que hasta el día de hoy cuando converso con alguna persona católica yo le pregunto si es cristiana y me dicen no yo soy católico increíblemente hoy en estos tiempos muchas personas católicas están teniendo claridad sobre eso y dicen específicamente no 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 yo no soy cristiano yo soy católico que interesante ¿no? que lleguen hoy en día a tener claridad sobre eso porque efectivamente el catolicismo tomó del cristianismo ciertas historias ciertos nombres ciertas prácticas ciertas disciplinas cristianas pero hizo un sincretismo religioso con el paganismo romano de aquella época y por causa de ese sincretismo religioso esa mezcolanza esa mezcla de creencias entre paganismo y cristianismo nace lo que conocemos hasta el día de hoy como catolicismo ¿esto es un ataque al catolicismo lo que estoy diciendo? no esto es una descripción histórica punto esto no es un ataque ¿sí? estoy describiendo lo que cualquier libro de historia usted lo puede consultar y va a encontrar esta información amén no estamos aquí con ánimos de atacar a nadie aquí estamos con el ánimo de defender la fe cristiana y edificar y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios buenísimo me gusta eso lo vamos a tomar por práctica ¿sí? ¿qué ocurría con aquellas personas con aquellas personas que en ese en ese milenio de oscurantismo manifestaban algún tipo de de luz de tipo científica respecto respecto de la creación de los astros de algunas cosas terrenales que tenían que ver con la tierra ¿qué pasaba con esas personas? lo que ustedes ven allí a la derecha en la imagen en la parte inferior de la pantalla eso es lo que ocurría se martirizaba en nombre de la religión a cualquier persona que alentase el pensamiento científico crítico que alentase la razón hemos aprendido el domingo pasado que Dios jamás estuvo en contra de eso todo lo contrario es Dios quien le da ciencia al hombre es Dios quien le impartió al hombre en su creación le impartió ese don maravilloso del conocimiento que no compartimos con el mundo animal el mundo animal no tiene lo que Dios solamente al hombre le ha dado ciencia ciencia es para decirlo en una sola palabra conocimiento conocimiento entonces el cristianismo jamás será oscurantista el cristianismo jamás apagará el pensamiento científico al contrario lo promoveremos pero vamos a promover el pensamiento científico de la ciencia verdadera porque también la Biblia habla de la falsa ciencia recuerdan ese pasaje entonces la ciencia verdadera es aquella que es veraz que es veraz que respeta el método científico de investigación y es veraz en los resultados y teorías la conclusión la conclusión que hizo Jesús al sermón del monte recuerdan que esto lo vimos el primer domingo la conclusión que hizo el señor jesús del sermón del monte escrito entre el capítulo 5 y el capítulo 7 fue esta este fue el pasaje que utilizó el señor jesucristo estas palabras fueron las que él utilizó para cerrar el sermón del monte que ocupó dos capítulos del libro de Mateo perdón tres capítulos 5 6 y 7 cualquiera pues dijo Jesús que me oye estas palabras y las hace las oye y las hace le compararé a un hombre que a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron vientos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace escuche bien si usted solamente oye pero no escucha ya aprendimos esa diferencia de oír y escuchar en el primer mensaje si solo oímos pero no escuchamos atentamente la voz de Dios le compararé un hombre insensato un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca que no edificó su casa sobre la roca a ver vamos a leer bien verso 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé un hombre insensato que edificó su casa perdón sobre la arena había dicho sobre la roca edificó su casa sobre la arena descendió la lluvia vinieron vientos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina en estos días hemos podido observar con mucho dolor como hay más de 150 desaparecidos en ese edificio que cayó en la ciudad de Miami ustedes están viendo allí una imagen de este edificio y toda la parte que está coloreada con color rojo colorado esa parte es la que cayó más de 150 desaparecidos hasta el momento que ya se sabe que no van a aparecer con vida si están debajo de esos escombros todos habrán escuchado esta noticia que aconteció estos días triste noticia bien ¿qué pasó allí? ya se están haciendo los estudios técnicos sobre este tema y hay muchísimos edificios de la ciudad de Miami que están en las mismas o parecidas condiciones que este este edificio fue construido sobre lo que se conoce como un humedal ¿conocen lo que es un humedal? bien se le ganó terreno al humedal son tierras blandas arenosas y húmedas muy húmedas donde por debajo corren algunas corrientes acuíferas en este caso el agua del mar que está pegado ahí porque este edificio está justo frente al mar y el agua socava socava y socava a lo largo del tiempo va socavando socavando la arena no así la roca no así la roca la roca no es posible que el mar la socave de esta manera como socava la arena entonces hay ya muchas hipótesis que están diciendo que lo que ocurrió específicamente fue eso el socavamiento del terreno porque el terreno era un humedal al cual se le ganó el terreno con rellenos calcáreos y demás para poner allí este edificio ¿qué dice el texto bíblico? aquel que construye sobre la arena cuando se derrumbe esa construcción será grande su ruina estamos viendo ahí el cumplimiento exacto en este en este acontecimiento el cumplimiento exacto de lo que el señor jesucristo trataba de expresar en esta conclusión del sermón del monte ok entonces jesús dijo cualquiera que me oye estas palabras estamos haciendo un poquito de recopilación de lo que ya vimos ¿qué palabras específicamente? las del sermón del monte pregunté el domingo pasado ¿cuántos leyeron ya el sermón del monte? ya aprendieron que importante que es para nuestra vida leer entender y retener el sermón del monte bien ¿cuántos levantan? ahora sí levanté la mano los que leyeron ya el sermón del monte se preocuparon y se ocuparon de esa lectura uno dos mejor no sigo contando Dios mío hace tres domingos que les estoy dando masa 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 a ver si se ablandan ¿eh? solo tres capítulos solo dos hojitas de la biblia Jesús dijo el que lea estas palabras el sermón del monte y retenga esta enseñanza yo lo consideraré un hombre prudente que está erigiendo su casa levantando su casa sobre la roca y vendrán tempestades crisis huracanes vendrán terremotos y que no vendrá contra esa casa y esa casa permanecerá firme ¿cómo es posible que no hayan leído todavía el sermón del monte? agradezcan que estamos en la iglesia online y no estamos en la iglesia física ¿cómo es posible? Dios mío terminamos hoy la reunión y me agarran Mateo 5 por favor lean entiendan lo que allí dice y practiquen lo que allí dice cuando ustedes hagan eso el señor dice yo te compararé a una persona prudente un hijo de Dios prudente que estás construyendo una casa firme entonces después cuando vengan las crisis cuando vengan los vientos las tempestades no me digas que ay pastor la casa se me está haciendo pedazo la casa cuando hablamos de casa hablamos del hombre individual de la familia del matrimonio de todo lo que respecta a tu vida tiene relación con tu vida la próxima vez que alguien me diga algo así yo le voy a preguntarle ¿le viste el sermón del monte ya? ¿sí? esa es la condición si me llega a decir que no ay 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 porque ahí está ahí está el motivo ahí está la razón de la gran ruina como dice el texto esa casa que no está construida sobre la roca tendrá gran ruina gran ruina bien una persona que entiende atiende entiende y obedece estas palabras esa persona Jesús le llamó prudente es semejante a la buena tierra la buena tierra recuerdan la parábola del sembrador cuando Jesús habló de las cuatro tierras una de esas era la buena tierra la tierra fértil esa tierra dijo Jesús es la tierra que recibe entiende y retiene con corazón recto la palabra recibida y da fruto con perseverancia fíjense que cosa maravillosa como el señor nos enseña en su palabra de como tenemos que alinearnos con su voluntad hasta aquí no más si hubiésemos predicado hasta aquí no más hoy ya sería suficiente ya con esto es tremendo ¿sí? con lo que ya entendemos hasta aquí es tremendo pero ¿por qué sería tan importante escuchar la palabra de Jesús? vamos a seguir preguntándonos porque si ella sustenta sostiene todo el universo que para nosotros es infinito ¿cuánto más no podrá sustentar nuestro insignificante universo personal? ¿cuánto más no podrá sostener nuestra vida nuestra matrimonio nuestra familia nuestro presente nuestro futuro y aún la vida eterna? ¿cuánto más? ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 1 a 1? Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder ¿de qué está hablando? del universo creado de lo que vemos con nuestros ojos y del universo que no vemos con nuestros ojos que es el universo celestial espiritual hay seres celestiales espirituales que nosotros no vemos que pertenecen al universo de cosas creadas por Dios todo el universo visible e invisible se sustenta se sostiene por el poder de la palabra de Dios eso dice el texto simplemente razonando eso nos preguntamos entonces ¿cómo no va a poder Dios sostener mi vida? sustentar mi vida ¿tiene ante semejante declaración de la palabra de Dios ¿tiene sentido el miedo? ¿tiene sentido la incredulidad? ¿tiene sentido que corramos ante una crisis desesperados? ¿tiene sentido eso? claro que no el problema es que cuando llegan las crisis todavía no hemos leído el sermón del monte ese es el problema ni siquiera estoy diciendo que leamos toda la biblia no solo el sermón del monte si solamente entendiéramos todo lo que ese sermón dice el señor jesucristo dijo yo te voy a comparar con una mujer y un hombre prudente alguien que construyó su casa sobre la roca sobre algo estable firme y eterno e inconmovible como es la palabra de dios amén ahora que dice dios de su palabra ahora si vamos a entrar en tema en aguas profundas que dice dios de su palabra ya hemos visto lo que los hombres dicen de la biblia ahora vamos a ver que dice dios de su palabra segunda de pedro 1 19 al 21 dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque ni nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino por los santos hombres de dios sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo qué dice dios de su palabra dios dice que es profética la palabra profética más segura es dios entonces hablando a los hombres por medio de un hombre u hombres cuando digo hombre entiéndase que es genérico si estoy hablando de mujeres y varones primera de corintios 14 3 fíjense lo que dice allí el que profetiza el que profetiza habla a los hombres para es decir con este propósito edificación exhortación y consolación estos son los tres objetivos que tiene la palabra profética de dios la palabra va a venir a edificar nuestra vida va a exhortarnos sinónimo de animarnos y va a consolarnos sinónimo de fortalecernos en momentos de debilidad o de crisis el que profetiza habla a los hombres dice el apóstol pablo refiriéndose a aquel que funciona con palabra profética es decir comunicando la palabra de dios a los hombres podemos hacerlo por medio de la operación del espíritu santo en nuestras vidas como dice primera de corintios 12 allí se habla de la palabra profética como operación del espíritu podemos hacerlo como dice romanos 12 refiriéndose a los dones del espíritu santo el don de profecía o podemos hacerlo porque tenemos un ministerio profético como dice efesios 4 11 donde establece el señor ministerio apostólico profético evangelístico pastoral y de maestría me explico pero en definitiva cada vez que nosotros citemos la palabra de dios lo que estamos citando según el apóstol pedro es palabra profética la palabra profética más segura continuamos con el con el con la descripción dice que es segura que significa que es segura libre y exenta de riesgo cierta e indubitable firme o bien sujeta que no falla o que ofrece confianza tiene seguridad certeza y confianza es un lugar o sitio libre de todo peligro todo eso son los significados de la palabra segura segura es decir que la palabra profética es una palabra que viene de dios a los hombres es una palabra cierta e indubitable libre de riesgos y peligros para nosotros al contrario siempre será para nuestro beneficio porque viene para edificar exhortar y consolar ninguno de estos tres objetivos son peligrosos para nosotros al contrario la palabra de dios vendrá a traer una luz maravillosa a nuestra vida para sacarnos de las tinieblas y la oscuridad y de la ignorancia en nuestra vida espiritual amén y dice dios de su palabra que esta palabra vino para iluminar la palabra iluminar significa ilustrar enseñar enseñar ilustrar significa perdón iluminar es ilustrar y enseñar y ilustrar es dar luz al entendimiento amén bien será que la palabra de dios hace este efecto en nosotros será que la palabra de dios es luz para nosotros juan capítulo 1 verso 6 en adelante dice así hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz este hombre que dios había enviado no era él la luz sino que para que diese testimonio de la luz vino este hombre aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo de quien está hablando este pasaje de juan el denominado o llamado el bautista recuerdan él vino como precursor él vino a preparar el camino para la aparición del señor jesucristo en aquel escenario de entre el pueblo judío a la orilla del río jordán él vino para dar testimonio de él por eso dice la palabra de dios que cuando jesús aparece allí lo podemos leer en lucas capítulo 3 cuando jesús aparece en el río jordán para bautizarse que ocurrió juan el bautista dijo he aquí he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo es decir él en ese momento dio testimonio de aquel que él había venido anunciando viene uno tras de mí decía juan el bautista yo les bautizo ustedes con agua pero el que viene tras de mí los va a bautizar con el espíritu santo y con fuego refiriéndose a jesús amén esa era la luz que venía al mundo fíjense como lo dice la biblia la traducción del lenguaje actual dios envió a un hombre llamado juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz juan no era la luz él solo vino para mostrar quién era la luz y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo aquel que es la palabra estaba en el mundo dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra pero la gente no lo reconoció la palabra vino a vivir a este mundo pero su pueblo no la aceptó pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de dios la versión reina valera en estos dos últimos versículos dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos aquellos que le recibieron que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios de quien está hablando entonces aquí de jesús y refiriéndose a jesús le llama a jesús la palabra porque jesús viene a ser la palabra encarnada de dios en este en ese momento en ese momento la palabra de dios encarnó en la vida del señor jesucristo si bien la palabra es para todos los hombres como decía el pasaje que acabamos de leer la luz vino para todos los hombres esa luz hace efecto en aquellos que creen a esta palabra en aquellos que se transforman en hombres y mujeres de dios en aquellos que reciben como dijo allí el texto que acabamos de leer como decía el texto aquellos que creyeron y recibieron estos son los que reciben el beneficio del poder de la palabra de dios en sus vidas cuál es el poder de la palabra de dios en nuestras vidas segunda timoteo 3 16 dice toda la escritura es inspirada por dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra gloria a dios algunos de ustedes quizás leyó estos días ayer o antes de ayer que subí en mi muro un textito que decía ser perfecto es posible recuerdan haberlo leído bien esa palabra perfecto allí también lo expliqué en ese pequeño post la palabra perfecto se escribe en griego teleios teleios y una persona considerada perfecta desde ese término teleios es una persona que ha completado su propósito es una persona madura es una persona que se ha preparado y ha crecido en su vida de tal manera que puede cumplir plenamente su propósito en esta tierra entonces cuando hablamos de perfecto o de perfección no tiene que ver con aquella ese diccionario cultural que nosotros tenemos en nuestra mente porque cuando decimos yo no soy perfecto lo que estamos queriendo decir muchas veces es que yo cometo errores bien claro que sí y todos cometemos errores todos estamos sujetos a cometer distintos tipos de errores en nuestra vida y a un pecado siendo todavía cristianos pero cuando hablamos de perfección desde este concepto no estamos hablando de alguien que no comete errores ni estamos hablando de alguien que no comete pecados sino de alguien que ha madurado madurado en su vida espiritual y ha crecido el carácter de cristo en él de tal manera que está preparado para toda buena obra está listo y presto está preparado dispuesto y disponible para toda buena obra que dios lo convoque a hacer madurar el carácter de cristo entonces en nosotros es precisamente ser perfecto bien avancemos la palabra profética de dios no solamente sirve para eso vamos a seguir analizando un poquito más sobre la palabra profética sino que digo no solamente sirve para esto sino que debemos entender primordialmente que el versículo 16 dice que la escritura es inspirada por dios entonces la palabra profética no es una palabra de iniciativa humana es una palabra de iniciativa divina dios tuvo la iniciativa de hablar a los hombres me explico veamos éxodo 19 3 refiriéndose a moisés dice y moisés subió a dios y jehová los llamó desde el monte diciendo diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel y a partir de allí dios le comienza a entregar la torá a moisés la ley de dios a moisés es decir dios es el primero que se le aparece a moisés en la zarza este es otro acontecimiento cuando ya él comienza a recibir la palabra para el pueblo de israel es dios quien toma la iniciativa de tener esta manifestación a moisés de llamarlo a moisés y decirle a moisés esto es lo que tú dirás por eso es que moisés le dice pero señor yo soy tartamudo él tenía este problema no podía hablar bien entonces señor pero yo soy tartamudo como voy a hacer para comunicar bien tu mensaje no te preocupes le dijo dios que interesante no porque dios le podría haber dicho no te preocupes a partir de ahora te sano y no serás nunca más tartamudo sin embargo no lo hizo así que hizo dios le dijo mira tú tienes un hermano tu hermano tu hermano aaron será tu boca él será el comunicador el director del área de prensa si de esta de esta temporada de dios para mi pueblo vemos en samuel estoy tomando solo algunos ejemplos de como dios tomó la iniciativa siempre primera samuel 319 dice y samuel creció y jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo israel desde dan hasta berseba conoció que samuel era fiel profeta de dios samuel era fiel profeta de dios es decir dios lo llama samuel y lo usa a samuel como el primer y gran profeta del pueblo de israel si ustedes habrán leído en sus biblias primer libro de samuel primera de samuel segunda de samuel si dios utiliza este profeta para establecer los reyes en israel bien isaías 6 8 dice después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mi señor y a partir de ahí isaías comienza a escribir hacia adelante diciendo así ha dicho jehová el señor es decir los profetas siempre anunciaron que era dios quien hablaba y no ellos era por iniciativa de dios entonces que ellos profetizaban jeremías 1 4 y 5 dice vino pues palabra de jehová a mí diciendo vino palabra de jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones bien entonces nos queda claro que la palabra de dios la palabra de dios es inspirada por dios la iniciativa la tomó dios de comunicarse con el hombre dios comienza a usar profetas en el antiguo testamento y en el nuevo testamento según lo que leímos en hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 dios nos está hablando ahora por medio de su hijo a través de los ministerios que se establecieron por medio de su hijo porque dice efesios 4 11 que el señor jesucristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros amén entonces el señor mismo constituyó esos voceros dentro del pueblo de dios para que comuniquen la palabra inspirada la palabra profética la palabra más segura la palabra que nos exhorta nos edifica nos consuela nos dirige en esta vida vamos hasta ahí me van siguiendo hasta ahí los conceptos amén avancemos voy rápido porque hay bastante material en el nuevo testamento la palabra de fundamento ha sido dada a través de quienes en el nuevo testamento hagamos memoria quienes fueron los que hablaron primeramente en el nuevo testamento bien efesios capítulo 2 verso 20 allí queda bien aclarado por boca del apóstol Pablo y por inspiración del espíritu santo quienes fueron los que pusieron los fundamentos de la fe cristiana en el nuevo testamento que dice allí edificados sobre donde estamos edificando sobre el fundamento la roca firme el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo él es la piedra angular la piedra angular en las construcciones antiguas es la piedra que sostenía y cuadraba las bases de los edificios y también se le llamaba piedra angular a esas construcciones en curva ustedes recordarán los arcos antiguos en las antiguas construcciones los arcos de piedras que en el medio tenían una piedra en forma de cuña arriba en la parte superior en el medio tenía una roca en forma de cuña esa también era llamada piedra angular porque sostenía la parte superior del edificio es decir había una piedra que sostenía en la base y cuadraba alineaba la casa y había una que la sostenía de arriba para abajo esta piedra angular es a la que se refiere el apóstol Pablo porque habla de nosotros la iglesia de Cristo como si fuésemos el templo de Dios el edificio de Dios que Dios está construyendo con piedras vivas como dice el apóstol Pedro piedras vivas que somos nosotros los hijos de Dios ahora este fundamento lo pusieron quienes los apóstoles y los profetas este texto lamentablemente en esta época hace unos años atrás a la fecha se ha venido manoseando y mal interpretando intencionalmente al menos no puedo creer otra cosa porque el texto si se investiga un poquito es bien claro intencionalmente para sostener que en esta época están vigentes los profetas y los apóstoles que tienen que poner fundamento a la iglesia hoy no es así lamento pincharle el globo a los profetas y apóstoles que en la actualidad quieren hacer resurgir este texto lo lamento lo lamento los apóstoles que ya pusieron el fundamento lo pusieron una vez y para siempre no se sigue construyendo una casa fundamento sobre fundamento nosotros hoy estamos edificando sobre el fundamento hoy nosotros edificamos a la iglesia sobre el fundamento que ya fue puesto en el pasado por los apóstoles y los profetas que profetas que profetas los profetas que andaban allí en la iglesia primitiva profetizando y que Jesús les dijo cállense la boca déjense hablar todos en lengua que eran todos parecían locos le dijo Pablo no, no habla de esos profetas que eran medios desordenados para entregar palabras no Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 1 de que profetas habla el apóstol Pablo dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol es decir a poner fundamento apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras o sea ¿quiénes fueron entonces los primeros que establecieron o hablaron del evangelio? los profetas del antiguo testamento ellos fueron los que profetizaron sobre Jesús sobre su venida sobre su misión sobre su lo que él haría el propósito de su venida ellos fueron los que profetizaron con exactitud la aparición del hijo de Dios en el escenario humano para venir a salvar y a buscar lo que se había perdido de esos profetas habla el apóstol Pablo cuando dice en Efesios 2.20 fundamento puesto por apóstoles por apóstoles y profetas ¿sí? dice termina diciendo Pablo acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era el linaje de David según la carne es decir entonces que fueron los profetas del antiguo testamento quienes hablaron una cantidad enorme de profecías que lo vamos a ver más tarde enorme de profecías de las cuales los apóstoles tomaron ese conocimiento y establecieron el fundamento del evangelio de la gracia el pacto de la gracia de Dios con los hombres porque en el antiguo pacto Dios había tratado solo con su pueblo Israel en el nuevo pacto Dios trata con las naciones de la tierra y le abre la puerta para la salvación a toda la humanidad ese es el pacto de gracia en el cual nosotros estamos viviendo y disfrutando hasta el día de hoy ok ahora la pregunta siguiente es ¿por qué nosotros deberíamos creerle a los apóstoles? ellos fueron los que pusieron el fundamento bien pero ¿por qué le tendríamos que creer? ¿por qué nosotros podemos sostener en defensa de nuestra fe cristiana que es creíble lo que los apóstoles enseñaron y pusieron por fundamento de la fe cristiana? bien les voy a leer un texto bastante largo por eso lo escribí completo se los quiero leer para no errarle nada la única muerte de los apóstoles registrada en la biblia es la de Jacobo Hechos 2 12 2 el rey Herodes mató a Jacobo a espada eso dice el texto en Hechos probablemente una referencia a la decapitación cuando dice que lo mató a espada posiblemente lo decapitaron las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo pueden ser conocidas basándonos en datos históricos porque no están escritos en la biblia no quedaron registrados en la biblia la tradición de la iglesia más comúnmente aceptada concerniente a la muerte de un apóstol es la del apóstol Pedro que fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X en Roma un incumplimiento a la profecía de Jesús en Juan 21 18 los siguientes son los datos históricos tradicionales en cuanto a la muerte de otros apóstoles Mateo sufrió el martirio en Etiopía habiendo muerto por una herida de espada Juan enfrentó el martirio cuando lo cocinaron en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma sin embargo fue librado milagrosamente de la muerte entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos y fue ahí donde escribió su libro profético del apocalipsis posteriormente el apóstol Juan fue librado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente Santiago el hermano de Jesús no habiendo sido oficialmente un apóstol del colegio de los doce el colegio apostólico de los doce fue el líder de todas maneras llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén este fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo cuando descubrieron que sobrevivió a la caída sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo este fue el mismo pináculo donde se cree que Jesús que Satanás había llevado a Jesús durante la tentación Bartolomé también conocido como Natanael fue misionero en Asia él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia donde fue azotado con un látigo hasta morir Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia después de haber sido azotado severamente por siete soldados ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz Andrés la saludó con estas palabras Andrés dijo hace mucho he deseado y esperado este feliz momento la cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella feliz momento morir crucificado por Jesús él continuó predicando a los verdugos por dos días hasta que murió mientras estuvo colgado de la cruz estuvo dos días con vida todavía y siguió predicando y dándole testimonio a los verdugos el apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia Matías el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariot y el traidor fue apedreado y luego decapitado el apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón en el año 67 después de Cristo también hay tradiciones referentes a los otros apóstoles pero ninguna que cuente con una base histórica o tradicional creíble las que hemos citado son las más creíbles digamos bien no es tan importante el cómo murieron los apóstoles lo que sí es importante es el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por la fe me está escuchando esto es importante porque hay otros mártires de religiones también entonces lo importante no es cómo murieron que fueron mártires y todo aquello no lo importante acá es que ellos dieron la vida por causa de la fe en el Señor Jesucristo si Jesús no hubiera resucitado los discípulos lo hubieran sabido los apóstoles no se habrían entregado al martirio por algo que ellos sabían que era una mentira el hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes rehusando a renunciar a su fe en Cristo es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿me explico? nos puede parecer muy descriptivo lo que dijimos recién de la muerte de cada uno de ellos y nos puede parecer horrendo y nos puede parecer horrible cómo han muerto los apóstoles del Señor Jesucristo pero lo importante no es eso sino que fueron capaces de dar su vida por aquello que ellos sostenían como una verdad absoluta que era la resurrección del Señor Jesucristo y su mensaje evangélico para todas las naciones entonces pongámosnos por un minuto en el ropaje de estos personajes si nosotros hubiésemos sido alguno de estos apóstoles del Señor Jesucristo y alguno de nosotros nos hubiesen atacado hasta la muerte para que neguemos nuestra fe si nosotros hubiésemos sabido que eso era un cuento una mentira ¿habríamos dado la vida por una mentira? cualquier hombre razonable con dos dedos de frente de un poquito de inteligencia no lo iba a hacer obviamente obviamente que no iba a dar la vida por una mentira pero ellos dieron la vida para testificar la resurrección del Señor Jesucristo y su palabra bien los profetas del antiguo testamento también casi todos ellos murieron casi todos ellos murieron por causa de martirio casi todos ellos solo tomé tres casos de los denominados profetas mayores Isaías de acuerdo a la tradición judía murió aserrado aserrado y partido en dos durante el reinado de Manasés su ministerio duró 40 años Jeremías los juicios anunciados por Jeremías se cumplieron y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia él venía profetizando esto durante muchos años un remanente quedó en Judá entre los que se encontraba el profeta todos los pocos que quedaron en Judá emigraron a Egipto no queriendo escuchar la advertencia de Dios de no hacerlo Dios profetizó por medio de Isaías capítulo 30 de Isaías les dijo aquel remanente que había quedado en la región de Judá les dijo no desciendan a Egipto no busquen la cobertura de Egipto ni se fortalezcan en la fuerza del faraón porque eso se os cambiará en confusión y en vergüenza aún así este pueblo duro de servicio fue a Egipto ¿qué hicieron con Jeremías? dice contra su voluntad Jeremías fue llevado allí y murió según la tradición apedreado por aquellos judíos los propios sus paisanos lo mataron apedradas Ezequiel murió en Babilonia en el 569 antes de Cristo mártir por reprochar a su pueblo la idolatría que tremendo hermanos hombres de Dios que dieron su vida por la palabra profética dieron la vida por darle veracidad y credibilidad precisamente a la palabra que ellos pregonaban bien pero aún así me sigo preguntando porque yo soy muy preguntón me sigo preguntando ¿será suficiente esto? ¿que hayan dado la vida? para algunas personas puede no ser suficiente porque alguno puede justificarlo diciendo sí, pero todas las religiones tienen mártires entonces con ese criterio todas las religiones son verdad podrían respondernos así con un pensamiento crítico bastante ajustado es creíble es cierto es lógico lo que estaría diciendo esta persona bien hasta aquí llegamos con la lógica hasta aquí llegamos con la lógica ahora vamos a entrar en el terreno de la locura total esto fue lo que a mí hoy me explotó el cerebro porque hasta aquí yo vengo tratando la cosa razonablemente argumentando desde el punto de vista más razonable la cosa pero ahora vamos a entrar en otro terreno la manera la mejor manera de comprobar si ellos decían la verdad es contrastando los dichos proféticos con los hechos históricos esa es la manera la mejor manera de saber efectivamente que una palabra profética era profética y no que era un invento un cuentito una leyenda una fantasía de la cabeza del profeta dice Dios a través del profeta Isaías fíjense como Dios compromete su palabra como Dios compromete su palabra profética Dios dice en Isaías 46 verso 9 al 11 Dios dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho lo que que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré bien ¿qué me está diciendo Dios en esta palabra? capítulo 46 de Isaías Dios me dice mira mira el pasado acuérdate de las cosas pasadas mira los tiempos antiguos y comienza a contrastar lo que yo dije desde el principio lo que yo anuncio desde el principio se va a cumplir porque yo lo digo punto porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí acá el único que tiene esa capacidad en el universo soy yo dice Dios wow qué manera de comprometer su palabra ¿no? o sea él dice y se hace punto porque es Dios no hay nadie que lo detenga porque él lo estableció así él lo pensó y lo llevó a cabo bien ¿de qué está hablando Dios en este pasaje? leamos la versión TLA que nos va a dar nos va a arrojar mucho más claridad dice así yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro doy a conocer el futuro desde mucho antes desde mucho tiempo antes les aseguro les aseguro ¿quién está hablándonos? Dios 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 nos está diciendo les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero aquellos que dicen ah no pero bueno sí yo creo en Dios pero yo creo a mi manera ¿viste? qué sé yo yo no creo en las religiones no creo en los hombres yo creo a mi manera ok ¿a dónde te vas a llevar ese evangelio a tu manera? aquí dice Dios que es a su manera claramente yo dice yo aseguro les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero él establece la forma la manera el diseño el propósito la trayectoria el destino profético de nosotros como hijos de Dios no es a mi manera es a la manera de Dios yo he hablado yo he hablado y fíjense lo que dice ahora esta palabra acá sí que es tremendo esto yo he llamado perdón yo he llamado de Persia a un rey llamado Ciro él vendrá desde lejos como un ave de rapiña y hará y hará lo que yo diga tengo un plan ¿qué tiene Dios? un plan tengo un plan dice Dios y haré que se cumpla juro que así será madre mía esto es terrible Dios diciendo juro que así será por si te queda alguna duda juro que así será lo que yo establezco el plan que yo tengo se va a cumplir sí o sí a ver empecemos ahora a analizar el asunto ¿de quién está hablando el texto profético? de un rey el rey de Persia más específicamente llamado ¿cómo? ¿cómo dice el texto? llamado Ciro en el capítulo anterior para entender esto hay que contextualizar el pasaje entonces en el capítulo anterior Isaías profetiza en el 45 ¿qué es lo que iba a hacer Ciro? Ciro iba a restaurar Jerusalén Ciro iba a permitir que Israel volviera a sus territorios porque estaban en cautiverio bien hasta allí no nos sorprende mucho ¿no es cierto? bien pero ahora vamos a analizar estos aspectos históricos ¿qué dice la historia de este rey? ¿qué dice la historia de este rey? Ciro II el Grande 575 530 antes de Cristo esa fue la época en que él vivió fue un rey Aqueménida de Persia fue rey allí entre el 559 y el 530 tomen nota de los años por favor fue rey entre el 559 y el 530 y el fundador del imperio Aqueménida en Persia antiguo se escribe Axamanisilla primer imperio persa luego de vencer a Astiajes último rey Medo en el 550 antes de Cristo y extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia sus conquistas se extendieron sobre Media Lidia y Babilonia desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindú Cus con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento este este imperio duró más de 200 años hasta su conquista final por Alejandro Magno en el 332 antes de Cristo estamos leyendo datos históricos Ciro el Grande respetaba las costumbres religiosas ahora preste atención a esto lo que dice el dato histórico él respetaba las costumbres religiosas de las tierras que conquistaba lo que se convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos la administración del imperio a través de sátrapas y el principio vital de formar un gobierno en Pasargadae fueron obras de Ciro ahora en negrita resaltado escuche lo que dice la historia de este hombre lo que a veces se denomina el edicto de restauración entre paréntesis en realidad fueron dos edictos descrito en la biblia descrito en la biblia como realizado por Ciro el grande dejó un legado duradero como realizado un legado duradero en la religión judía según Isaías 45 fíjense como los libros de historia citan la palabra de Dios aquí según Isaías 45 1 de la biblia hebrea Dios ungió a Ciro para esta tarea incluso refiriéndose a él como un mesías literalmente un ungido y es la única figura no judía en la biblia que es llamado así efectivamente en Isaías 45 Dios habla por medio de Isaías y dice refiriéndose a Ciro dice mi ungido Ciro lo nombra con su nombre Ciro yo veo que hasta aquí nadie se asombra de nada bien creo que no estamos entendiendo cuál es el punto del asombro recuerden que el 46 el capítulo 46 decía Dios dijo recuerden las cosas pasadas y recuerden que yo anuncio las cosas desde el principio hasta el final soy el único el único que yo puedo el que puede anticipar las cosas que van a suceder en el futuro y no hay otro como yo soy yo el único que puede hacer eso porque soy Dios y juro que este plan que tengo lo voy a llevar a cabo ¿qué pasó? ahora a ver los matemáticos genios matemáticos necesito aquí Isaías profetizó entre los años 760 y 700 antes de Cristo ¿ok? el rey Ciro reinó entre los años les dije que tomaran nota de eso recuerden entre los años 559 y 530 antes de Cristo ¿están sacando cuentas? Isaías Isaías profetizó hasta el nombre del rey Ciro y lo que Ciro haría no solo profetizó su nombre no solo profetizó que sería un rey y no solo profetizó eso sino que además dijo lo que él haría para restaurar a Jerusalén por eso el 4610 dice yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final dice Dios y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes ¿por qué dice eso? porque Isaías profetizó esto 200 años antes aproximadamente de que viniera a la existencia el rey llamado Ciro el persa ahora sí ahora sí ¿me está entendiendo? ¿se está sorprendiendo con la palabra profética? ¿o todavía no me entendió? no sé veo algunos que todavía están medios perplejos ahí como que todavía no les cae la ficha a ver para decirlo parafraseando y sencillamente viene un profeta de Dios llamado Isaías y anuncia algo que va a ocurrir 200 años más tarde y lo que anuncia el profeta es realmente Dios hablando y por eso Dios dice una vez que anuncia en el 45 sobre este rey en el 46 sigue hablando del mismo rey y dice acuérdense que yo lo he anunciado así que traigan a memoria las cosas pasadas dice el señor traigan a memoria cuando esto ocurra acuérdense que fui yo que anunció esto yo lo anuncié 200 años antes anuncié que Persia tendría un rey llamado Ciro que declararía decretaría un edicto de restauración de Jerusalén y libraría al pueblo del yugo esclavizante que tenía todo eso lo dijo Dios 200 años antes aún que naciera ese hombre que se llamaría Ciro yo quiero ver rostros de wow si me entendieron lo mínimo que tiene que salir es un wow tu Dios mi Dios nuestro Dios nuestro Padre el Dios de la palabra profética más segura él dice y lo que él dice se hace punto porque yo soy Dios dice Jehová ¿me entendieron hasta ahí? ¿no es asombroso eso? ¿no es asombroso esto amados? con tanta exactitud con tanto tiempo de diferencia entre la profecía y el nacimiento del personaje profético con tanto tiempo de diferencia Dios es capaz de profetizar no solo que vendría como él dijo yo lo traeré yo lo haré nacer en esta tierra yo lo haré nacer aquí él se llamará Ciro y luego Ciro llegará a ser rey y cuando llegue a ser rey él va a restaurar las puertas de Jerusalén wow 200 años antes lo dijo y tal como lo dijo Ciro lo hizo eso es grandioso eso es maravilloso entonces me alcanza ahora con esto solamente para decir la palabra profética de Dios es segura a mí sí a mí sí ya con que los otros hayan dado la vida por esto es llamativo pero ahora siendo un hombre de lógica de razonamiento y de pensamiento crítico como soy claro que ahora sí porque ahora me cierra con exactitud la cosa ahora sí me cierra ahora sí puedo decir la verdad que eso fue algo divino eso no pudo haber tenido otro origen Dios mismo dice el único ser del universo que tiene la capacidad de decir lo que va a ocurrir y va a ocurrir soy yo Dios ahora prepárese que estamos por terminar el mensaje y vamos a entrar a la parte más sustanciosa de esto uno de los estudios ahora vamos a hablar de ciencia ¿vieron? porque venimos hablando del contraste entre el pensamiento científico y la palabra de Dios bien acá vamos a citar a un hombre de ciencia uno de los estudios de probabilidad más increíbles para ser llevado a cabo lo hizo el doctor Peter Stoner autor de ciencia hablada aplicó el principio de probabilidad los que saben de matemáticas sabrán esto hay algo en matemáticas que se llama probabilidad que establece que si la posibilidad de una cosa que pasa es uno en M y la posibilidad de otra cosa independiente ocurriendo es uno en N entonces es posible de que ambos sucedan entonces la posibilidad perdón de que ambos sucedan será uno en M por N en lo que respecta al cumplimiento de las profecías bíblicas vamos a ver eso ahora no pretendo que ustedes aprendan matemática ahora y menos esto probabilidad que es bastante complejo solo estamos leyendo el informe científico el doctor Stoner analiza la probabilidad de que un solo hombre de que un solo hombre Jesucristo en este caso podría haber cumplido ocho ocho de las más de 300 profecías que se refieren a él en la Biblia a ver que probabilidad matemática hay de que un solo hombre en este caso Jesucristo cumpla con este requisito echemos un vistazo a estas ocho profecías del Antiguo Testamento concerniente a Cristo su cumplimiento por parte de Cristo en el Nuevo Testamento tengamos en cuenta que el tiempo transcurrido entre las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es de cientos incluso de miles de años entre las profecías dichas en el Antiguo Testamento y la aparición de Jesús en el Nuevo hay en algunos casos cientos de años y en otros casos miles de años de diferencia aquí vamos a acá vamos a ver el análisis científico hecho las probabilidades que hay sobre las profecías que se cumplieron en Jesús bien veamos profecías del Antiguo Testamento allí vemos en la columna izquierda en la profecía en la columna del medio vemos el cumplimiento y el texto bíblico donde cita el cumplimiento y en la columna derecha vemos la probabilidad matemática de que esto ocurra Cristo nacería en Belén dice Mikea 5.2 Mateo 2.4-6 dice que efectivamente Cristo nació en Belén Malaquías 3.1 dice que habría un precursor de Cristo efectivamente Marcos 1.2-3 habla de Juan el Bautista el precursor de Cristo Zacarías 9.9 dice que Cristo para entrar en Jerusalén entraría montado en un burro Mateo 21.4-4.1 dice que Cristo en efectivo entró efectivamente entró montado en un burro en Jerusalén Cristo para ser traicionado Cristo para ser traicionado por un amigo está escrito en Salmo 41.9 mil años antes de que viniera la existencia Judas ya se estaba hablando de Judas Lucas 22.21 lo afirma específicamente que Judas fue quien traicionó a Jesús su mejor amigo Cristo a ser traicionado está profetizado que fue traicionado por 30 monedas de plata eso está profetizado en el Antiguo Testamento en Zacarías 11.2 y efectivamente Mateo 26.15 dice que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata o sea se puede ser tan exacto que hasta se dice el número de las piezas de plata por la cual iban a vender a Jesús bien en Zacarías 11.13 dice que 30 piezas de plata fundidas fundidas abajo y se utilizan para comprar el campo del alfarero que esas serían utilizadas para tal fin Mateo 27.3 al 10 dice que esas 30 piezas de plata fueron utilizadas para comprar el campo del alfarero o sea no solamente dice que se utilizarían para tal cosa sino que menciona qué campo se compraría Isaías 53.7 dice aunque inocente Cristo guardó silencio cuando fue a juicio Marcos 10 perdón Marcos 14.60 al 51 dice que Cristo Jesucristo guardó silencio cuando se le preguntó fue mudo como cordero que es llevado al matadero inclusive dice también Isaías en el salmo 22.16 dice que Cristo fue crucificado que sería crucificado en Zacarías 12.10 dice que Cristo sería crucificado que el Mesías de Israel sería crucificado en Juan 19.17.18 vemos a Jesús crucificado 8 solamente se tomaron 8 profecías que hablaban de Jesús y de su cumplimiento se hizo el estudio de probabilidad matemática y ahí en la columna derecha ustedes pueden ver cuál fue el resultado matemático ahora para ponerlo en números simples porque yo sé que estos otros son bastante difíciles de entender lo vamos a poner en números simples solo el cumplimiento de 8 profecías es sorprendente dijimos para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que un hombre cumpla las 8 profecías? se aplica al principio de la probabilidad por lo tanto se multiplican las 8 probabilidades juntas el ejercicio matemático lo pueden ver escrito ahí en el primer renglón ¿sí? en aras de la sencillez dice el autor de este estudio científico 1 por 1028 o 1 de cada 1 de cada 10 millones millones lea ahora esa cifra 10 es el número 10 seguido de 27 ceros millones de 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 veces 1 de cada 10 millones de millones de millones de millones de millones de veces, por decirlo de alguna manera, es la probabilidad de que en un hombre se cumplan estas ocho profecías. O sea, desde el punto de vista científico, imposible. Imposible. No puede existir tal probabilidad, tan altísima, tan grande número de veces, se tiene que repetir algo para que exista una probabilidad. Es imposible. Es un imposible. Ahora esas profecías están escritas en la Biblia, la palabra de Dios, y como Dios fue quien anticipó eso, lo que Dios anticipó se cumplió porque Él lo establece así. Y punto. Es Dios. Y punto. De esa manera, me encanta cerrar esto, este pensamiento. Dios es Dios y punto. ¿Qué más? ¿Qué me voy a poner a discutir yo con Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les digo que el acto más necio que puede hacer un hombre es ponerse a discutir con Dios? ¿Vieron cuando empiezan las personas a decir, pero qué hice yo? ¿Y por qué a mí? Sí. Dejate de hacer esas preguntas que suenan hasta insolente ante un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. El problema no está en Él. El problema somos nosotros que no lo entendemos a Él. Por eso dice Dios, a través del profeta Jeremías, dice, si alguien ha de alabarse, no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni el fuerte en su fortaleza. Si alguien no ha de alabarse, alábese aquel que me entiende. Aquel que me entiende. Y aun cuando lo entendemos, de alguna manera, todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada, hermanos. Todavía somos ignorantes en muchas cosas, en muchísimas cosas. La sabiduría de Dios es insondable, inescrutable, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a discutir con Él? ¿No sería más inteligente y sabio, más razonable y lógico rendirme a Dios y decir, Señor, aquí estoy? Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Yo no estoy aquí para cuestionar al Creador. No estamos aquí para cuestionar sus planes. Sus planes son sublimes, perfectos, más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Dios tiene planes maravillosos para su pueblo, para sus hijos. Dejemos de quejarnos, dejemos de darle a Dios quejabanzas y empecemos a darle a Dios alabanza. Amén. A darle a Dios alabanza. Es que no entiendo, pastor. No tienes que entender. Solo cree. Después que creas y obedezcas, el otro día subí un post parecido así también en el muro de Facebook, ¿sí? No se trata de entender cuando Dios te manda a hacer algo. Se trata de obedecer. Y después que obedezcas, vas a entender. Ese es el punto. Esa es la ecuación. Cuando a nosotros Dios nos dice algo y no entiendo por qué Dios me demanda tal cosa, tú sé obediente. Sé obediente. Y después que obedezcas, vas a entender por qué. ¿Por qué lo vas a entender? Porque vas a ver el resultado de tu obediencia a Dios. Ese es el punto. ¿Me explico? Avancemos. Ahora sí. Que nos explote el cerebro. Si dijimos que 8, solamente 8, 8 profecías era un 10 seguido de 27 ceros, la probabilidad de que eso ocurra. Ahora déjese sorprender maravillosamente por todas las profecías mesiánicas escritas en la palabra con su cumplimiento. ¿De cuántas profecías estamos hablando aquí? Solamente, solamente de 38 profecías. Perdón, 365 profecías. 365 profecías. Tengo tantos números en la cabeza que ya se me mezclo todo. Miren todas esas profecías. Se las estoy haciendo ver lentamente para que cuando esté en vídeo ustedes puedan detener. Si quieren, se toman una profecía por día y durante todo un año van a corroborar en un año una profecía por día. Cómo la Biblia habló de Jesucristo. Toda la escritura del Antiguo Testamento habló de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo todas estas palabras proféticas se cumplieron con exactitud. Entonces, que me disculpe el intelectual. ¿Dónde está el elocuente? Dice el Señor. ¿Acaso no ha enloquecido su locura? ¿Su sabiduría? ¿No ha enloquecido su sabiduría? ¿A dónde está el hombre que es capaz de defender el pensamiento científico y crítico? Defienda esto. Explíqueme esto. Explíqueme, por favor, cómo es que científicamente se ha comprobado que para que un hombre cumpla en su vida ocho profecías solamente, la probabilidad de que eso ocurra es un 10 seguido de 27 ceros. Ahora explíqueme, hombre de ciencia, por favor, con todo respeto, explíqueme. Si es tan difícil ocho profecías solamente, ¿cómo es que los profetas hablaron 365 veces de Jesús en el Antiguo Testamento y todas se cumplieron con exactitud? Ese es mi papá. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Claro que sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Hácelo fuerte. Él se lo merece. Él se lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. ¿Qué me vas a decir que hay? No, es que eso lo escribió un hombre. Ah, no, que esos son inventos y leyendas y mitos. ¿Qué me vas a decir semejante cuento? Si tú te crees científico, comprueba lo que estoy diciendo. Si tú te crees con pensamiento crítico, analiza críticamente lo que estoy diciendo. Y después sé honesto intelectualmente para reconocer que no hay otro Dios como el Dios de la Biblia, que es capaz de anticipar el futuro y los acontecimientos que vienen. Ahora, a esta altura yo me pregunto, Señor, ¿acaso hay algo más todavía que nos estás profetizando en tu palabra? Sí y amén. ¿Qué dice Dios en su palabra en Apocalipsis? Allí vemos nosotros un libro profético que nos habla de lo que está por venir. Vemos en las palabras de Jesús en Mateo 24, las palabras proféticas de las cosas que están viniendo al mundo ya en este momento. Estamos viviendo los principios de dolores antes de la gran tribulación que anunció Jesús en Mateo 24. Y Jesús terminó y cerró diciendo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ante una palabra tan impresionante como esta, hermano, yo me lleno de terror. A mí me llega a dar terror delante de Dios. Ante un Dios tan magnífico, tan glorioso, tan impresionantemente exacto, ante un Dios con una palabra profética tan segura como la que Él ha establecido. Ese Dios me mira a mí y me dice, arrepiéntete. Arrepiéntete para que vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida. ¿Qué voy a hacer yo más que eso? Lo menos que puedo hacer es vivir cada día en estado de arrepentimiento, cada día vivir en estado de constricción de espíritu delante de Él, porque es el Dios creador que me está hablando y me está diciendo, esta es mi voluntad para ti. Arrepiéntete, conviértete, busca mi rostro mientras pueda ser hallado. Busca mi rostro mientras pueda ser hallado. Me llega a llenar de terror esta palabra, hermanos. Ver la Escritura con este nivel de análisis que hemos hecho me llena de temor de Dios. Dios, yo quiero hacer su voluntad. Quiero saber qué quiere que yo haga. No me interesa otra cosa en esta tierra. No tengo planes ni ambiciones terrenales. Solo quiero saber qué quiere, Señor, que yo haga. Amén. Notemos esto. Cerramos ahora con esto. Esto, wow. Wow a la enésima potencia. Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, en cuanto a quién, diga conmigo, a nosotros. En cuanto a nosotros. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Persuadidos de cosas mejores que los que vivieron en la antigüedad. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Acá cuando dice santos no se refiere a los santitos de las estampitas. Se refiere a los hijos de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos y no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Leí eso para contextualizar y entender lo que viene ahora. Escuche. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vieron que cuando la gente dice algo y el otro no le cree, le dice, te lo juro, te juro que es lo que te estoy diciendo. Y el otro lo mira con cara de incredulidad y este le dice, te lo juro por mi madre. Que se muera mi madre si no es lo que te estoy diciendo. Y el otro todavía no le sigue creyendo y le dice, mira, te lo juro por mis hijos que lo que te digo es verdad. Como que sigue subiendo la apuesta, ¿no? Y el otro todavía lo mira incredulamente. Entonces le dice, mira, te lo juro por mi vida. Que caiga muerto acá si lo que te estoy diciendo es mentira. ¿Vieron? Y hay gente que jura de esa manera. Ok, pero aún así el otro todavía no le cree. Entonces jura por lo más grande que puede jurar un ser humano. ¿Qué es lo más grande por lo cual puede jurar un ser humano? Jurar por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, te lo juro por Dios. Que es como te estoy diciendo. Ok, entendiendo ese concepto del juramento. Si lo más grande por lo cual el hombre puede jurar es Dios. ¿Qué es lo más grande por lo cual Dios puede jurar? Si no hay nada más grande que él. Entonces, cuando Dios habló con Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, te lo juro por Dios. Que lo que yo digo es real, es verdad. ¿Cómo te lo juro por Dios? Dios diciéndole a Abraham, te lo juro por Dios. Eso dice el texto. El texto dice que Dios juró por sí mismo. Por sí mismo. ¡Qué tremendo eso! Mira Abraham, ¿acaso hay alguien más grande que yo en el universo? No, no, señor, no hay nadie más grande que tú. Ok, te lo juro por mí. Te lo juro por Dios que lo que yo te estoy prometiendo se hará realidad. Seguimos leyendo, diciendo, esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. De cierto, de cierto, Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quien, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ok, entonces ya no está hablando de Abraham, está hablando de los herederos de Abraham. Los que vinieron a ser herederos de la promesa de Abraham. Ok, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, fíjense las palabras que usa, tengamos nosotros, nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, grandioso, tremendo. Guau, 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 guau. Dios le hizo esa promesa a Abraham y se lo juró por él mismo. Ahora, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Gálatas 3.6 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, a ver, ¿hay alguien de fe aquí, de fe en el Señor Jesucristo? ¿Hay alguien aquí de fe? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los que han puesto sus ojos en Cristo, su fe en el Señor Jesucristo, los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Es decir, herederos de la promesa de Dios. La que Dios dijo, te juro por mí mismo. Es decir, que esa palabra que le dijo a Abraham, ¿quiénes la heredan? Nosotros, los hijos de Dios, a mí y a ti, Dios, el Dios que cumple su palabra, como hemos visto de forma asombrosísima, inexplicablemente, ¿cómo Dios puede cumplir sus promesas? Dios me dice a mí, ¿sabes qué, negrito? A vos que no te quería nadie, a vos que eras un rechazado, a vos que te menoscababan, a ti que te menospreciaron, a ti que te rechazaron, a ti que te catalogaron de tal y cual cosa, tú que eras vil, menospreciado, ¿sabes qué? Vos no eras nada, dice Dios. Eso dice su palabra. Su palabra dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es para avergonzar lo que es. A ti, me dice el Señor, me miró un día, 18 años y medio tenía yo, ya estaba perdido, pensando en suicidarme, y el Señor me dijo, negrito, escúchame bien, te juro por Dios, me dijo él, te juro por mí, que te voy a bendecir de una manera que no te podés imaginar. Yo te voy a bendecir, te voy a sacar de esta vida miserable y pecaminosa en la que estás, y te voy a poner en alto, te voy a dar dignidad, te voy a llamar hijo, hijo mío, heredero de la promesa de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿a quiénes justifica Dios por la fe a los gentiles? Nosotros, los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, se la dio de antemano. ¿Recuerdan lo que leíamos más temprano? No, Dios anuncia lo que ha de venir. ¿Qué le dijo Dios a Abraham de antemano, refiriéndose a los gentiles, a nosotros? En ti serán benditas todas las naciones. Y para que no te quede ninguna duda, el verso 9 dice, de modo que los que son, que los de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Puedes decir amén? Dale gloria a Dios. Ay, pero yo, pastor, todavía no lo vivo, todavía no... ¿Qué dice el texto? Que Abraham perseveró, esperó con paciencia el cumplimiento de la promesa. Ay, es que no puedo manejar la ansiedad. Tómate un clonazepam si no podés esperar. Pero esperá, esperá el cumplimiento de la promesa, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Descarga toda la ansiedad en él. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Escúcheme bien. Escúchame bien. Descarga toda ansiedad en el Señor. Descansa totalmente en sus promesas. Más, ¿qué dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 18? Más, como Dios es fiel, ¿cómo es Dios? Fiel. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es que, bueno, sí puede ser, hermano, a ver, oremos, por ahí una de esas, quién sabe. Por ahí Dios nos bendice. No es así, dice Pablo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Más ha sido sí en él. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él, amén. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¡Uh! ¡Aleluya! No puedo hacer otra cosa que darle un gran aplauso a mi papá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si esto no te entra en el corazón, en la mente, porque te hablé desde la razón, te hablé desde el sentimiento, te hablé desde el intelecto, desde el alma, desde la Escritura. Si no te entra esto, hermano, hermana, ponte a orar, ponte a orar y dile al Señor, córreme el alvelo, Señor, córreme el velo, Señor, sácame la venda de los ojos, yo tengo que ver esta luz, yo tengo que ver esta luz. Dice Isaías, finalmente, en el capítulo 40, verso 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Wow! Este mensaje se lo tenés que compartir a todo el mundo. Una vez que se edite, este video lo tenés que compartir a todo el mundo, a todo el que esté a tu alcance, porque Dios te va a demandar a ti, te va a demandar a ti la sangre inocente de aquellos que pudiste haberle avisado de estas grandes cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si tú buscas a Dios con amor, con toda tu fuerza, con toda tu alma, como dice la palabra, con todo tu ser, Él se dejará encontrar por ti y Él saldrá a tu encuentro para bendecirte con esa abundancia que dice allí la palabra. Y no me vengas a hablar de abundancia con temas materiales, porque eso es lo menos importante. Tú necesitas abundancia y riqueza espiritual, emocional y, por último, física. Lo menos importante es lo material. Pero tú necesitas paz. Tú necesitas sacarte de angustia, de tu corazón, el agobio, la angustia, la depresión. de qué otra manera te vas a sacar todo esto si no es creyéndole a este Dios tan maravilloso. Créele. Abandónate en sus manos. El ejercicio que tú tendrías que hacer ahora es empezar a buscar las promesas de Dios en tu Biblia. Se dice que hay más de 35.000 promesas de Dios en la palabra de Dios en la Biblia. 35.000 promesas. Dios empeña su palabra y te lo jura por Él mismo. Y lo único que Él te pide es fe. Nada más. Solo cree y verás la gloria de Dios. No temas. Solamente cree. Ay, es que es que el pronóstico es tan terrible que después de la pandemia se viene la miseria, se viene y tengo terror. Bien. Si tienes miedo, lo que tienes miedo te va a ocurrir. Lamento decírtelo. Job dijo lo que temí me sobrevino. Lo que temí me sobrevino. ¿Por qué? Porque el miedo es una fe negativa. Es creer que aquello que te amenaza te va a ocurrir. Te va a ocurrir. Entonces, no estás poniendo tu confianza en Dios. No estás poniendo tu confianza en sus promesas. No estás creyendo que Él lo va a hacer. Déjate asombrar por Dios. Déjate asombrar. Créele firmemente. Sé fiel a su palabra. No vivas como a ti te parece. No, yo vivo a mi manera, a mi fe en Dios. No existe tal cosa. Es como Dios dice y punto porque Él es Dios y nosotros una simple obra de su creación. Esa es la soberanía de Dios sobre nosotros. Entonces, quitemos la arrogancia, quitemos el pensamiento necio e insensato. ¿Qué dice el insensato? Dice el libro de Salmos. Dice el necio, no hay Dios. pobre persona. Pobre persona la que piensa que no hay Dios con semejante libro que nos dejó en nuestras manos. Y ojo, hablé solamente de 365 profecías que hablaban de Jesús porque hay muchísimas más profecías de acontecimientos que le sucedieron a Israel, de cosas que van todavía a suceder a nosotros, que nos van a suceder a nosotros. Entonces, no son todas las profecías. Solamente hablé de las profecías que se cumplieron en Cristo. Nada más. Como para que tengas, desde el punto de vista científico y escritural, el argumento más firme para creer que lo que Dios dice y jura por él mismo lo cumple. Lo cumple. ¿Qué vamos a hacer con este papá? ¿Qué pedazo de papá que tenemos? Y el diablo se hace el fantasmón ahí que yo vengo a destruirte. Pero pobre diablo, pobre infeliz, pobre fracasado, desgraciado. No quiero ser vulgar, hermano, pero me atrevería a decir otras cosas más todavía. Estiércol tirado en el campo. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué dijo Jesús en el desierto? Escrito está, Satanás. Escrito está. ¿De qué se agarró el Señor? de la palabra fiel y verdadera que permanece para siempre. Entonces, dejá de creerle el cuento a los decretos humanos y empezá a creerle al Dios verdadero que habla desde la eternidad y establece lo que va a ocurrir aún en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video